Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el ciclo para preparar científicos de datos. Uno de los temas de mayor relevancia cuando llevamos ya varias semanas trabajando es cómo mostrar resultados. Una de las cosas importantes es vamos a tener modelos, vamos a evaluarlos según los objetivos de negocio. Vamos a hacer inteligencia de negocio o business intelligence para hacer tableros. Y lo importante es cómo presentamos esto en un contexto moderno que son aplicaciones web. ¿Cómo hacer aplicaciones web? Es una de las cosas importantes. Entonces, la visualización de los datos y presentación de aplicaciones web es algo estratégico. La visualización es una componente muy importante del análisis de datos. Y como nosotros hemos estado insistiendo mucho en este ciclo, es nosotros nos interesa hacer productivos a la brevedad posible. Y por eso vamos a usar siempre las mejores prácticas del mercado. Y en el contexto de aplicaciones web hay muchas muy desarrolladas desde hace mucho tiempo. Tenemos Django, tenemos otras muchas que no voy a mencionar, porque todas esas hace tiempo que fueron desarrolladas, ahora ya no tienen una gran relevancia en el nuevo mundo de lo que hoy tenemos, como son las aplicaciones reactivas que funcionan en cualquier dispositivo móvil, equipos PC, de cualquier tipo, laptops, palmas, tabletas, etc. Entonces, para eso va ya un movimiento muy importante, y eso está alrededor del lenguaje Python, con una biblioteca que se llama Streamlit, es la que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a usar un modelo en Streamlit, y ese modelo en Streamlit se puede empezar a desarrollar en un cuaderno Jupyter, y este cuaderno Jupyter puede ser de relevancia para empezar a entender el fenómeno, pero la aplicación web se realiza en una arquitectura de línea de comando, y se hace una aplicación. Aquí tengo el código de la aplicación web que vamos a hacer hoy. Es un código Python, donde se importan, como en todas las bibliotecas necesarias, Pandas, Jupyter, MacLotlib, DateTime, Seaborn, y pues si queremos hacer este aprendizaje automatizado, Machine Learning. Por ejemplo, aquí en este ejemplo vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de un aprendizaje no supervisado de agrupación, de Cummings, es donde vamos a tener datos, y tenemos que descubrir cómo se agrupan. Si yo le dijera, ahí te van mil datos, y pues hazme dos grupos como se te ocurra. Es no supervisado porque la computadora va a empezar a idear cómo agruparlos para que tengan alguna similitud. Y yo le digo, no, son mejor a tres, hazme tres grupos, cuatro, cinco, y me los va a ir acomodando alrededor de un punto central que se llama el centro del grupo, ¿sí? Y eso. Entonces, lo que vamos a hacer, esta aplicación es una aplicación Python, y lo importante es importar todas las bibliotecas, como siempre en las aplicaciones Jupyter, no, Python, pero no vamos a ejecutar lo único. Bueno, Jupyter se va a ejecutar en línea. Y otra biblioteca muy, muy importante, que es la esencia de este código, se llama la biblioteca Streamlink. Y como ustedes pueden ver, pues son, nos gusta a nosotros hacer siempre lo que se llama código en variables, donde los textos que son los que vamos a mostrar van a aparecer, le decimos dónde está la fuente de información, pues es un conjunto de archivos pequeñito, y generamos funciones, ¿no? Lo importante aquí entender es que ya funciones para trabajar, no importa, y aquí ya después vamos a empezar a hacer uso del código, ¿no? Entonces, vamos a tener, como siempre, lecturas de archivos, por ejemplo, en la línea que estamos ahorita les voy a mostrar, vamos a decirle que lea el archivo, por ejemplo, aquí al principio siempre ponemos las bibliotecas y las funciones que vamos a usar, y aquí en esta línea, pues en la 105 del código, voy a empezar a hacer el programa principal, y como este es un ambiente web, los ambientes web ya nos ofrecen para poder realizar, como una aplicación web, ventana del lado izquierdo del menú, del lado central, donde se ponen los resultados, y entonces también nos ofrece todo lo que es el análisis de ciencia de datos, usando las bibliotecas Python, pero envueltas en unas bibliotecas que hacen toda la interacción. Entonces, por ejemplo, aquí con una función de streamlet que se llama sidebar, que es una ventana a un lado, pues voy a poner la imagen que previamente yo la leí, y después voy a generar un título arriba, después voy a poner, por ejemplo, código para entender de qué tamaño es el archivo, o si estoy generando la estructura del análisis circulatorio, y ya después voy a poner las estructuras del menú hacia el lado izquierdo, y obviamente antes tuve que leer el archivo. Entonces, es una aplicación sencilla, donde aquí, por ejemplo, en la línea 131, hago la lectura del archivo CSV con las bibliotecas obvias y naturales de Python, que es Pandas, pues ya tengo el data frame, que se llama edf entrada, y ya tiene el data frame, pues hago todo lo que se hace en Jupyter, y pues veo las columnas, les pongo unas etiquetas, yo sabía que eran de cuatro columnas, le doy cuatro etiquetas, y después aquí del lado voy a poner aquí, configurar una barrita de selección, para que me diga en el algoritmo de Cummins, que tengo que escoger el K, que es cuántos grupos o clúster quiero, dos, tres, cuatro, va a ser interactivo, lo pongo, también puedo poner otras pequeñas botones, para que me diga sí o no, quiero poner los datos, que se desplieguen, y otro botoncito, para ver si quiero poner, aquí está preparado ya para, por ejemplo, eventualmente, si tengo unos datos, pues hacer un análisis estadístico, de frecuencia, de medias, variancias, toda la métrica descriptiva, y hacerlo en gráficas, pero puede ser que no me interese, las gráficas de la métrica descriptiva, solamente me interesa, la gráfica de la solución, del problema con, con este, con Machine Learning, entonces este es el código, así estamos en el código, para poder usarlo, obviamente vamos a necesitar, tener un ambiente, de trabajo, un ambiente, donde podamos poner, la estructura, del proyecto, y ese, y ese, el proyecto, vamos a ejecutarlo, y es un, es un, un proyecto, que se llama, para este, un proyecto, que voy a poner, donde, el código, lo voy a mostrar ahorita, ¿sí? Y, este código, es el, 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 un, un código, que, que voy a ejecutar ahorita, este, así se llama, este, ejemplo aplicación, ejemplo, ejemplo aplicación, ejemplo aplicación, este, ejemplo adquisición, temas, módulo 6.3, así se llama, ahí está, entonces, ahí está, es el mismo que acabo de mostrar, ahí lo vemos, aquí lo vemos, ahí está, es el mismo, pero para poder editarlo, como estamos en Python, es muy, muy conveniente, usar un editor, que entienda, la sintaxis Python, porque Python, es muy, muy delicado, en la indentación, ahí se llama Sublim, eso, es muy sencillo, de instalar, entonces, voy a, voy a ejecutar el programa, Sublim, aquí, entonces, ahorita ya me lo dije, entonces me abre, como yo ya lo había, abierto, voy a, voy a cerrar todos estos, voy a abrir, y le voy a decir, dame, ábreme el archivo, entonces voy a abrir el archivo, y estoy en el módulo, es conveniente, aquí está el, el programa, lo abro, y ya me lo abro, entonces aquí está, ya en, en el editor, de, de Python, aquí, ahorita, tal cual como está, no lo voy a, no voy a cambiar nada, está ahí el código, entonces en una ventana, abro el, el código, ¿no? En, en otra ventana, ¿sí? voy a abrir, el, el navegador, eh, para poder, aquí estoy, entonces, en esta ventana, ya tengo el código, entonces aquí está el código, entonces voy a ejecutar, el programa, entonces se llama, este, el programa se ejecuta, streamlit, room, y le digo, este, como se llama, el, el programa, lo vamos a, se llama, ejemplo, por ejemplo, aplicación, del, del módulo, y, esto me va, a abrir, automáticamente, el programa, en, 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 en modo, gráfico, ya, lo abro, lo va a empezar a ejecutar, ahorita ya está ejecutándose, me va a dar, un puerto de, de comunicación, para que, el usuario, ahí ya está, en la ciento docenta, doscientos sesenta y ocho, etcétera, etcétera, entonces, ahorita, después de un tiempo, que, se, se carga el programa, ahí está ya el programa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, pues ya es un programa interactivo, tengo dos ventanas, del lado izquierdo, del lado derecho, arriba dije que vamos a poner un, un pequeño menú, ¿sí? Y, pues ya está aquí, y tengo una reglita, aquí, para ver, los clúster, ¿no? Acuérdense que esto, yo doy un conjunto de puntos, y de manera matemática, sin intervención humana, pero eso se llama no supervisado, el camins pone unos centros, y a partir del centro, pone los puntos que están cerca, y la idea es ir seleccionando, por ejemplo, en el caso que yo diga que es igual a dos, el, el clúster, y acá igual a dos, me saca dos grupos, y yo le digo tres, me saca tres grupos, aquí me está dando tres, dos grupos, ahora voy a poner tres grupos, de manera interactiva, aquí le muevo, y automáticamente, me ofrece, aquí le, bueno, se fue hasta cinco, aquí me dio cinco grupos, y automáticamente lo construye, voy a ponerlo, un poquito antes, ahí está, cuatro grupos, y automáticamente me genera cuatro, le puedo poner tres, y me genera tres grupos, que son, si muevo los datos, me va diciendo, si yo pongo un centro, un centro del clúster, centro de, me hace los grupos, y otra vez, otra vez aquí abajo, muestro los datos, no solamente muestro diez, no muestro todo, y tampoco, y abajo también pongo otras cosas que quiero, entonces, este, la salida está compuesta de tres cosas, la gráfica, los datos, y otras cosas, pero esto lo controlo desde acá, entonces aquí digo, mostrar los datos de negocio, no, entonces ya ahorita, ya los quito, y no quiero mostrar la parte de abajo, que era, alguno de la exploratoria, donde dice, por ejemplo, aquí va a hacerle completamente su, su diseño, pero dice, qué nombre de archivo leí, aquí está, ¿sí? Y cuántos datos, en qué tamaño tiene, veintiséis casos, un archivo muy pequeñito, podemos poner cuántos datos, cuántos metadatos, todo el análisis exploratorio abajo, le digo, bueno, quiero que me vuelvas a poner los datos que leíste, y esto es interactivo, y aquí tengo dos, tres, entonces, esto es muy, muy sencillo, y como ustedes pueden ver, si nos volvemos al programa, otra vez, aquí está, es un programa, que tiene, con todo y líneas, en, 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 espacios en blanco, doscientas líneas, y, pues, no, no tiene gran ciencia, ¿por qué? Pues porque todo lo está haciendo Streamlit, simplemente, arriba yo pongo las bibliotecas, que yo necesito, aquí están las bibliotecas necesarias, ¿sí? Después doy mis variables, mis nombres de variables, mis funciones que voy a usar, como puedo para el programa, y después ya empieza el programa, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo, pon, obviamente, la ruta imagen entrada, yo la leí antes por acá, ¿sí? Y después, ya que leí la ruta imagen entrada, que aquí está, ruta imagen entrada, le puse el, el icono que voy a poner, etcétera, y después ya le digo que, de qué tamaño lo va a poner, de doscientos, después va a escribir un texto, y después va a poner este, o va a leer cuántos tamaños tiene el archivo, y después aquí va a poner, por ejemplo, ya va a poner la barra, aquí pongo la barra, para decir cuántos K, y va a ser igual a K, y bueno, le hago un checkbox acá, otra vez un checkbox, para que si lo ponga o no lo ponga, y después ya, pues tomo la fecha, y bueno, pues es como un programa cualquiera, ¿no? Y acá simplemente le digo, si vas a poner, desplegar el área exploratoria, y entonces pone todo esto, si, si quiero poner, y si vas a poner el checkbox, de desplegar los datos, mando a ejecutar eso, etcétera, etcétera, y acá, pues en esta línea, de manera muy inmediata, ejecuté el camins, y le digo cuántos clúster, y le digo las etiquetas que van a hacer, que ese programa está definido acá arriba, y como es un programa de ciencia de datos, obviamente, usé las bibliotecas correspondientes, de ciencia de datos, que vamos a ver con detalle, en otro módulo, que se les saca leer, les digo, usa el algoritmo camins, y, pues, este, yo utilizo, como siempre lo hemos estado diciendo, en estos talleres, somos matemáticos, científicos, de datos, que queremos usar la ciencia, para beneficio de algo que sirva, y, no estamos haciendo algoritmos nuevos, estamos usando las mejores prácticas, del mercado, eso es todo por hoy, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.